Todavía tengo el alma, todavía tiene aire Y no me pesan las piernas, ni los vientos y huracanes No arrancaste de mis venas, esos sueños que anhelaba alguna vez Mi estrella marca el norte, mis sentidos abren pasos Navegando sobre aguas, que se ven ilusionadas por ser mar Sobre rocas, lleno al borde, estoy parado y observando que haces No, 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 no ¿Qué vas a hacer después de mí? ¿Qué vas a hacer después de mí? Y si no me reconoces, pregúntate qué ha pasado Yo sigo siendo siempre el mismo, pero algo he cambiado No estoy quieto en las tiguelas, he intentado hacer sus sueños la vida De verdad, de verdad Oh, 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 oh ¿Qué vas a hacer después de mí? ¿Qué vas a hacer después de mí? ¿Qué vas a hacer? Bueno, quiero presentar a esta maravillosa banda Esta noche me acompañan en el teclado Leandro Silvio Arden Bajo el señor Roy López Y coros Soy Y Juan Huertas En batería y percusión El señor Alfredo Ronda Y Dani Corrado Sale, a ver, vamos a salir, vamos a salir Palmas, palmas Guitarra eléctrica El señor Nico de Carly Un aplauso grande the Are you Oh, 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 oh If weує The If wewatch the What you are What you are And what you are After me What you are Flowing what you are After me And what you are ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer después de mí? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer después de mí? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer después de mí?